El golpe de estado en Brasil 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 Temo mucho a la respuesta de una más La prefiero compartir antes Que vaciar mi vida no es perfecta Mas se acerca lo que yo Simplemente soy bien El golpe de estado en Brasil Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas No hace entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Mas le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté Te quedarás Temo mucho a la respuesta de una más La prefiero compartir Antes que vaciar mi vida No es perfecta Mas se acerca A lo que yo A lo que yo Simplemente soy bien Te quedarás Pablo Milanes Estamos ya en contacto Con Ernesto Medina Guayo Presidente del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente Que nos va a entregar un mensaje Y también hablarnos respecto de esta actividad que van a tener mañana domingo a las 22 horas, a partir de las 22 horas, y todos los domingos reconociendo a los trabajadores de la salud que han puesto su vida por sobre la de todos los chilenos para atenderlo en esta pandemia. Así que, a ver, nos dice el control que ya tenemos contacto con Ernesto Medina Guayo. Un saludo a ND Radio, una radio democrática ciudadana que está irrumpiendo ante la pandemia y ante los abusos que tenemos aquí en Chile y creemos que es importante que siga saliendo al aire una alternativa por los movimientos sociales. Quisiéramos también reiterar el llamado para la actividad que tenemos desde este domingo 5 de abril a las 22 horas donde pretendemos realizar un esquinazo de aplausos al sector salud, a los trabajadores de la salud que son los que se están jugando por la vida de todos los chilenos y chilenas en todo el país. Creemos importante que los manifestemos y que la gente en sus departamentos, a la gente que vive en departamentos salga al balcón a aplaudir a las 22 horas y también otras iniciativas que nos están llegando que otros que se van a cantar, otros que van a interpretar la canción Resistiré, en fin, sacando los parlantes a sus balcones. Queremos que la ciudadanía se manifieste obviamente todos los domingos y sobre todo después de esta sentada que hizo el enano maldito que tenemos de presidente. Así que los invitamos por tanto a participar todos los domingos a las 22 horas en esta ciudadanía que se expresa a través de los aplausos en este esquinazo ciudadano en todo el país en los departamentos. Un gran abrazo. Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré para seguir viviendo Resistiré Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Bueno, ahí teníamos Resistiré y antes teníamos el mensaje agradecemos fraternalmente a nuestro amigo Ernesto Medina un gran servidor público un gran hombre que toda la vida le ha dedicado a hacer obras en beneficio de los abusados de los perseguidos de aquellos que no tienen voz porque el sistema no se los da a través de los medios de comunicación y estamos esperando un llamado de otro gran servidor público gran amigo nuestro de la comuna del monte nos referimos a Claudio Bamonte estamos esperando ese llamado que nos llegue desde esa comuna está listo muy buenos días radio red informativa AND noticias en sus diversas plataformas y radio online quiero saludar a nuestros amigos de la comuna del monte especialmente los profesores mis vecinos mis dirigentes sociales mis dirigentes vecinales los deportistas nuestros bomberos y toda la comunidad montina especialmente también los niños quiero en este momento en este momento quiero en estos momentos de difícil situación en nuestro país y especialmente también en nuestra comuna de después de escuchar las palabras de cuatro guías de nuestra comuna nuestro alcalde y tres actores de las religiones que existen que sean ellos los que nos dan a conocer la situación en que se encuentra nuestra comuna seis nuevas personas con el síntoma de COVID-19 me hacen meditar y desde esta cuaresma en que mi familia y muchos dirigentes federales me han señalado hago un llamado a toda la comunidad montina a que nos quedemos en casa y sepamos tener paciencia pues pasando esta crisis tendremos la oportunidad de volver a saludarnos y abrazarnos en un sol de septiembre pues se acercan todas las primaveras sobre nuestro país Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera la costanera al medio están los valles con sus verdores donde se multiplican los pobladores cada familia cada familia tiene mucho chiquillo con su miseria viven en conventillo en conventillo claro que algunos viven acomodados pero eso con la sangre del degollado delante 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 del escudo más arrogante la agricultura tiene su interrogante su interrogante la papa nos la venden naciones varias cuando del sur de Chile es originaria delante del emblema de tres colores la minería tiene muchos bemoles muchos bemoles el minero produce buenos dineros pero para el bolsillo del extranjero exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras muchas señoras y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza palma escorrido pa' no sentir la aguja de este dolor en la noche estrellada dejo mi voz dejo mi voz linda se ve la patria señor turista pero no le han mostrado las callampitas mientras gastan millones en un momento de hambre se muere gente que es un portento que es un portento mucho dinero en parques municipales y la miseria es grande en los hospitales al medio de Alameda de las delicias Chile limita al centro de la injusticia de la injusticia de la injusticia así es Chile limita al centro de la injusticia sigue habiendo injusticia pero hoy día las grandes masas populares han despertado escuchamos el saludo de Claudio Amón de un gran amigo nuestro un gran servidor público de la comuna del monte y ahora vamos a tener contacto con un actor que nos acaban de llamar por vida interna que se va a referir al tema de los presos políticos son miles de los jóvenes que no tienen prontuario policial y que están presos en las cárceles arriesgando su vida con esto del COVID-19 que pueden ser contagiados esta es otra inhumanidad es otra inmundicia de este gobierno que no es gobierno porque ya no tiene ni el 2% de aprobación es un pobre mamarracho es un pobre genocida que no conoce la vergüenza porque nunca la ha conocido y eso lo dice su historial de vida fue imputado prófugo evasor ahora genocida lo veíamos ayer y eso lo queríamos comentar lo veíamos ayer cuando se inició la Teletón lo veíamos muy compungido ahí hablando de los niños de la Teletón y él él Sebastián Piñera ordenó quitarle la vista dejar ciego a más de 300 y tantos jóvenes miren la calaña de persona que es lo asqueroso lo repugnante lo repulsivo que es tiene jóvenes ahí arriesgando a que se mueran por el por el coronavirus preso está dando la cara fue tanto que la gente apagó los televisores después que salió él la gente apagó los televisores nosotros mismos acá nos vecinos todos apagamos los televisores que había un partido entusiasta viendo la Teletón para ver cómo iba a ser el formato que iban a seguir este señor no puede ser puesto en los canales cuando sale en la televisión produce asco produce repugnancia produce odio porque eso es lo que es Sebastián Piñera es un émulo de Satanás es un émulo de Estados Unidos ese país que anda generando violencia enfrentamiento golpes de Estado invasiones y crímenes eso es Piñera se fue a meter a la plaza la dignidad para reírse a las víctimas el mismo día que parte la Teletón así de generado resulta ser una mente desquiciada es por eso que ya tenemos al actor que se va a referir a este tema Hola soy Néstor Cantillana soy actor soy director de teatro pero también soy papá y hago este video porque estoy muy preocupado por la situación de muchas niñas y niños que ahora están presos en el cename porque están siendo son considerados un peligro para la sociedad por haber salido a manifestarse por haber tirado una piedra están presos en el cename en vez de estar junto a su familia esperando un eventual juicio en su contra niños chicos de 16 años incluso más chicos esto no puede ser no podemos permitirlo nosotros como sociedad como chilenos si Chile despertó bueno de esto se trata de tratar de parar el abuso parar la desigualdad desde el 18 de octubre hay más de 1500 jóvenes entre 18 y 24 años que están encarcelados que son presos políticos que por lo mismo deberían tener una consideración carcelaria distinta especial y no la tienen más de 300 de ellos están en la cárcel de Santiago y han sido golpeados y violentados por otros presos es una situación muy angustiante muy desagradable muy terrible y tiene que parar así que exigimos la libertad inmediata de todos los jóvenes mujeres y hombres que están presos y que son presos políticos y que por lo mismo merecen el amor es un camino que se recorre hasta el fin el amor es un camino que se recorre hasta el fin y yo conozco caminantes que no debieron partir conozco yo caminantes que no debieron partir tú dices que bien me quieres pero yo pienso que poco tú dices que bien me quieres que bien me quieres pero yo pienso que poco es cierto que me das el agua pero me niegas el pozo es cierto que me das el agua pero me niegas el pozo no debemos abro abre tu vida la mía como la tierra al arado abre tu vida la mía como la tierra al arado Que si te duelen los surcos, las semillas han brotado Que si te duelen los surcos, las semillas han brotado El amor es un camino, que se recorre hasta el fin El amor es un camino, oye cariño, que se recorre hasta el fin Yo conozco caminantes que no debieron partir Conozco yo caminantes que no debieron partir Ahí teníamos nuevamente a Isabel Parra Hay un tema contingente que se está dando en la frontera con Bolivia De ciudadanos bolivianos que no tienen como pasar la frontera Si bien es cierto, algunos fueron trasladados Pero sigue la problemática Y es por ello que vamos a escuchar un audio Que nos enviaron a andnoticias.gmail.com Denunciando esta situación que están viviendo unos ciudadanos bolivianos Compañero, es lamentable la situación A la que nos han llevado nuestras autoridades nacionales Quiero denunciar a las autoridades bolivianas A las autoridades bolivianas que están viviendo unos ciudadanos El accionar que están viviendo contra nosotros Ayer, a horas de la tarde, teníamos información de que la cancillería, es decir, la presidencia a través de la cancillería había autorizado que los ciudadanos bolivianos varados en Chile abran las fronteras. Hoy, después de que nos hemos alistado, esperanzados, esperanzados de poder volver a nuestro país, nos hemos alistado maletas, hemos recogido las carpas, todo aquello, nos hemos enterado a último minuto de la decisión de la presidencia, de la nueva decisión de la presidencia, de mantener su postura inicial, ser total de fronteras. Y en ese sentido, denunciamos la vulneración en la que estamos sufriendo nosotros de parte de las autoridades. No están considerando que en estos decenas de bolivianos que estamos aquí varados en Chile durante ya casi una semana. Entre ellos hay niños, mujeres embarazadas, hay una persona que no puede caminar si no es con la vida de su esposo, está descaderada. Y estamos en esas condiciones precarias, ¿no? Entonces, nos informaron, el alcalde de Conchana nos informó que estaba ahí en la frontera con Chana y Fisiga, que estaba el ministro de Defensa, Fernando López, y dos altas autoridades que no recuerda el nombre ahí, pero que incluso al general de Chile, al general de Chile que quería, que quiso hablar con ellos para que nosotros podamos pasar a nuestro país, le dio la espalda. Así más o menos nos informó el alcalde, el alcalde de Conchana. En esa situación denunciamos que estamos abandonados por nuestras autoridades nacionales, ¿no? Y lamentablemente no sabíamos si íbamos a poder soportar aquí 15 días más aquí en estas condiciones en que no tenemos, estamos tomando en cartones, en el frío, con el frío de la noche, con comida que no aporta un sustento nutritivo con nuestros organismos, estamos realmente abandonados, ya no, estamos medio acongojados por esta situación. Parece ser que la guerra vendrá, andas diciendo, no soy violento, yo quiero la paz, a NDRadio. Que no pondré la otra vejilla, si las eras a mi pueblo, y justiciera mi rodilla, para en el centro de tu centro. Ven, y toma nota de esta paz, de puño fiero, ven, y date cuenta a mi bandera, escupe fuego. Amo mi vida y la de los demás, pero no pienses que si me agredes sería incapaz de darte muerte. Que tu poder no tiene freno, habrá que verlo, pues quién sabe si un pie pusieras en mi suelo, será por sobre mi cadáver. Ven, y toma nota de esta paz, de puño fiero, ven, y date cuenta a mi bandera, escupe fuego. En nuestra mesa hay vino y pan, libres de amarras, pero la uva y el trigo no están para tus garras. Porque esta tierra se respetan, habrá coraje, como a luces podrán entrar en sus tanquetas, Pero saldrán, pero saldrán en ataúdes. Ven, y toma nota de esta paz, de puño fiero, ven, y date cuenta a mi bandera, escupe fuego. Su voz de brazo fraterno y jovial, con los pelecos, pero no quieras sudor colonial, te lo aconsejo. Ven, y toma nota de esta paz, de puño fiero, ven, y date cuenta a mi bandera, escupe fuego. Tiembran imperios decadentes en vuestro limpo visita, de lo que cruzara sus dientes. Será la espada de Bolívar. 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 Bueno, ahí teníamos a Pancho Villa con su extinta esposa Patricia Carmona, que se fue hace muy poquito de este mundo. Escuchábamos, antes de iniciar este tema, escuchábamos las palabras de ciudadanos bolivianos. ¿Qué pueden esperar de un gobierno, de una fascista, indolente, inmoral? Porque esos son, inmorales, indolentes. Llegan a incurrir en la degeneración, porque no pertenecen al género humano, a ese género que nos dijo Cristo, que nos dejó calcado Cristo. Estos son los mismos que mataron a Cristo. Entonces, ¿qué van a esperar, hermanos, bolivianos? Mire, hoy día un golpe de Estado en Brasil. Hay dudas. Se dice que puede ser para diseñar una estrategia para invadir a Venezuela. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, referente a esta hipótesis. El ejército brasileño siempre ha sido muy contrario a participar en acciones contra sus países en manos, contra los países de América Latina. Así que sería una excepción. Una excepción que le va a costar cara, porque casi todo el pueblo brasileño está con lula. O sea, los cabros no van a tomar las armas, no van a ir a la guerra. Eso les quepa duda. Igual que aquí. Aquí va a pasar lo mismo. ¿Se cree que los niños van a ir? No. Van a tener que masacrar a todo el planeta. Así que están muy equivocados si eso buscan. Claro, Bolsonaro estaba hablando puras chifladeses y hasta el ministro de Salud, él le dijo que se fuera a tomar una chiquitolina para que se minimizara y se hiciera humo, porque ya lo tenía aspeado. Bueno, conversando eso, había un tema que estuvo muy polémico respecto del trato que está dando el gobierno de este genocida dictador, Sebastián Piñera, que no ha querido decretar una cuarentena general, como lo hicieron los países que hoy día ya están saliendo de la crisis del coronavirus. Como lo hizo Japón, como lo hizo la China, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Norcorea, como lo hizo Cuba, como lo hizo Venezuela. Este no quiere. Este está priorizando por las lucas, por la plata y no por la vida de los seres humanos. Entonces, en virtud de ello, tenemos un mensaje que nos entregó la central clasista, el señor Ahumada, y lo queremos compartir con ustedes. Nos han consultado cuál es nuestro plan de emergencia en la actual crisis. Nuestra opinión es clara y concreta. La crisis la tienen que pagar los ricos. Nos han robado por años de años. Se han quedado con todas las utilidades que generan los trabajadores. Han dictado leyes suficientes para quitarnos las ocho horas diarias de trabajo. El trabajo continuo nos han impedido tener descanso en los días domingos. Y hoy aparecen preocupados de los derechos de los trabajadores y piden planes de emergencia. Los trabajadores no deben aceptar bajo ninguna condición, por ejemplo, que se les descuente de sus remuneraciones el costo de esta crisis. Una salida, si quieren un plan y una propuesta, eso será considerado como un préstamo de los trabajadores al patrón. Esa plata debe reingresar al bolsillo de los trabajadores cuando la crisis termine. ¿De qué manera? Siendo capaces de instalarla en los proyectos de contratos colectivos próximos. Nos van a devolver la plata que les hemos facilitado. Esa es una forma de hablar de una propuesta ante la crisis. La crisis la pagan los ricos, no los trabajadores. Organízate y lucha por tus derechos. La crisis la pagan los ricos, no los trabajadores. Voy a beber del pozo de mis sueños. La crisis la pagan los ricos, no los trabajadores. Yo sé que está despierto ese amor Tal vez oculto en tu cintura O al amante que estrecha mi riesgo delirio Yo sé que está despierto ese amor Y vuelve tu encanto los días sin horas Me envuelve tu aroma, tus besos me quedan Voy a beberte el pozo de mis sueños Voy a beberte el pozo de mis sueños Voy a beberte el pozo de mis sueños La soledad no existe en estos días Mi corazón viajero ya se encamina Como una estrella que tu pecho ilumina La soledad no existe en estos días La soledad no existe en estos días La soledad no existe en estos días Ahí teníamos a Iapu en este día 4 En este día 4 ya de abril Bueno, recordarle porque ya quedan pocos minutos 5 minutos y tanto de programa Recordarle que mañana domingo Y todos los domingos Hasta que la pandemia hasta pase Salga a los balcones, aplauda Ponga el tema resistiré fuerte en el balcón En el patio de su casa En el jardín, por las ventanas A las 10 de la noche Para hacerle un reconocimiento A los trabajadores Honestos, honrados Nobles trabajadores de la salud Una profesión noble Excesivamente noble A diferencia de otras profesiones Que le enseñan a matar A cometer genocidios Aquí los médicos, los doctores Los doctores que fueron Llegaron a Italia desde Cuba El presidente constitucional Nicolás Maduro Que va a mandar dos máquinas Para tomar los test de coronavirus A Colombia Porque Colombia igual que Chile Igual que los países que responden A la órbita de Satanás Del anticristo Que es Estados Unidos Se dedican a comprar armas A comprar elementos Para reprimir a su pueblo Para reprimir a ese pueblo Que pide justicia Que pide buenas jubilaciones Que pide salud Que pide educación Y como esos pueblos Tienen satisfechas esas demandas Y no protestan Dicen que hay una dictadura Y que por eso no protestan Porque no les permiten protestar Mentira, falso Que no hay libertad de prensa Mentira, falso En Cuba hay corresponsales De los diarios de derecha De todo el mundo Igual que en Venezuela Y no se dan cuenta Miren queridos amigos Queridos auditores No se dan cuenta Como La ley universal La ley divina Pone su mano Nada Quedará En este mundo Sin ser Sancionado Y los que no sean Sancionados aquí En alguna parte Van a ser sancionados Eso no tengan duda alguna Este reptiliano De Sebastián Piñera Las va a pagar Y muy pronto Acuérdense Porque la ley divina Es ley sagrada Y eso está En todas las Opiniones De los profetas De los creyentes De verdad No esos que Se acercan a una iglesia Para hacerse Rico Cobrando diezmos Ni para abusar De un menor de edad Ni para recibir plata De un Descriteriado De un mal nacido Y apoyar su campaña Llamar a los medios Por los medios Que están al servicio De estos rufianes Para apoyar Campaña Genocida No Todo Todo Va a quedar Establecido Esto que está pasando Hoy día Vemos que Estados Unidos Desplegó Una cantidad Impresionante De soldados A las fronteras A los mares De Europa ¿Qué va a pasar Cuando Italia España Francia Inglaterra Sepan Que lo que está pasando Hoy día En su pueblo Que están muriendo Miles de personas Fue por obra De la mano De Estados Unidos Por una batalla Bacteriológica Que te tiró A la China Bueno Eso está por verse Y también Está por verse Todo Todo lo que está pasando ¿Qué va a ocurrir Después de esto? Bueno Los dejamos Nos vamos Deseamos un tremendo Abrazo Grande Y es posible Que mañana Estemos haciendo Otro programa Para conversar De esto De esto que no sale En ningún otro medio Nos vemos AND Radio Tu radio Amiga Comenta con tus amigos Y familiares Diles que tú Escuchas AND Radio Porque es La radio de la verdad La radio que cuenta Lo que otros ocultan Por conveniencia Y recuerden A cuidarse Respetemos las cuarentenas Hacemos falta A nuestro país AND Radio Y mañana domingo A las 10 de la noche Aplaudir En los balcones A las 10 de la noche